¿Cuál es su pasión en el mes? Buenos días, nada, creo que dependemos de nosotros, ya estamos en los ocho y solamente hacer nuestro trabajo. Tenemos una final el día sábado con Tijuana y tenemos que ir a ganarlo y ya después pensar en lo que se viene, porque es bastante duro, sabemos de que tenemos rivales bastante complicados y bueno, como lo digo, hacer nuestro trabajo. Y no pensar en el del DER y en los demás, creo que son rivales bastante complicados todos. ¿Les da un respiro de alguna forma depender de sí mismos para calificar el veneno? Claro, o sea, haciendo nuestro trabajo bien, vamos a clasificar, no depender de resultados como el semestre pasado. El semestre pasado teníamos que ganar y esperar cinco resultados y empatamos y los resultados se dieron. Entonces, a veces se juega la suerte así, ahora dependemos si no de nosotros, ganando y haciendo nuestro trabajo de jugar bien, hacer las cosas bien. Vamos a estar en la liguilla. Muy buenos días. ¿Qué cambia de nuevo en comparación a los partidos pasados que no han podido ganar en casa? ¿Se han dado los empates? ¿Cómo va a ser el valor así poder ganar y penetratarse en el límite? No sé, creo que tenemos que estar un poco más concentrados en los 90 minutos. Como puedes ver, los partidos que no han empatado han sido faltando dos minutos, un minuto para que se acabe el partido. Y creo que a veces nosotros nos desconcentramos y ahí es donde nos cobra. Entonces, estar un poco más atentos a la última pelota, que esa es la que de pronto a veces nos está fallando. Pero en sí, creo que el equipo anda bien. Obviamente, nosotros, nadie nos garantiza de que local o de visitantes siempre tenemos que ganar. Y entonces, nada, solo nosotros hacemos nuestro trabajo. Siempre entregamos todo al máximo para ganar, pero a veces no se puede. Ojalá Dios quiera poder sacar un buen resultado el sábado. ¿Y el contrato de un límite que podrá hacer eso que los hace desconcentrarse en ese momento? No sé, son muchas cosas. A veces el gol contra Puebla me tocó verlo y fue un tiro de esquina. Entonces, a veces no hay esa comunicación. A veces todo el mundo está cansado. Y de pronto esa puede ser una de las opciones. Porque estábamos mirando ahí y ellos tiraron el balón a riesgo y nos cabecearon dos veces. Entonces, nada, es de estar un poco más atento en esas pelotas así y nada más. Pero creo que el equipo ha hecho un buen trabajo siempre local y visitante. Me mencionaba, Javier, que el equipo para ganar parecía ser que siempre tiene que marcar más de un gol, marcar todos los goles para poder ganar. Por lo que comentas, desde que siempre se recibe la notación sobre todo en los últimos minutos. A ustedes, como jugadores ofensivas, que tienen la responsabilidad de marcar el gol, ¿eso les genera una mayor presión en saber que con un gol a veces no basta para ganar el partido? No sé, de pronto los partidos que hemos ganado, hemos ganado ampliamente. Pero no, también tenemos que acostumbrarnos a ganar 1-0. Porque con 1-0 también se gana, con medio cero. Entonces, tenemos que estar nosotros concentrados, como te digo. Y cuando tengamos la oportunidad de meter un gol. Obviamente meterlo no es fácil. Entonces, hay que cuidarlo. Así como uno cuida varias cosas que uno dice que no quieren que le quiten de su bolsillo, de su casa. Entonces, es lo mismo. Cuidar de saber de que metimos un gol, que vamos ganando. Y no dejarnos empatar, ni estar desconcentrados. Porque con un gol también se puede ganar. Entonces, como lo digo, es estar concentrado los 90 minutos y tener los tres puntos en la mano. ¿Particularmente cómo te sentiste y cómo sientes al plantel después de la llamada de atención del martes del Turco? ¿Que terminó sorpresivamente el entrenamiento? ¿Un reclamo de que nos estaban volviendo? Nada, creo que eso es como todo. En tu casa también hay problemas. En la mía, en cualquier casa. A veces estamos felices. A veces estamos medio tristes, medio contentos. Y eso es así. Ahorita estamos trabajando bien. Creo que estamos trabajando bien. Solamente, de pronto, en lo último, de pronto, sentí que el equipo ha estado un poco, de pronto, cansado. Y, bueno, una jugada casual. Y el profe reaccionó así. Pero creo que hay que estar tranquilos porque él es el que manda y él es el que ve. Y de pronto vio que no estábamos haciendo las cosas de la mejor manera. Y es bueno que también uno reconozca que sí estaba cansado, pero también hablando se pueden llegar a arreglar las cosas. Porque si le hubiéramos dicho que estábamos cansados, no hubiera pasado nada de eso. Entonces, es de comunicación y no tuvimos de pronto la comunicación con él. Y él no pensó que de pronto más de un jugador estaba cansado del entreno que habíamos hecho. Y, bueno, pasó y nada. Eso pasa en cualquier lado. Creo que igual no nos dijo ni una palabra. Nos dijo de buena manera de que era mejor que terminara el entreno. Entonces, creo que era lo mejor para no entrenarse mal, porque sabemos a lo que se viene. Entonces, para no entrenarnos mal, teníamos que haber mejor terminado el entreno y ya pensar en el día del entreno del otro día. No, creo que es como todo. A veces uno tiene estrés de alguna cosa y se cansa por hacer cualquier cosa. O sea, vos vas a trotar 60 minutos. Yo te lo opuesto que los 30 minutos quieres parar. Pero si te toca hacer los 60 minutos, por más cansado que estés, los vas a ir a hacer. Y es como nosotros. Nosotros tenemos 90 minutos para ganar, pero a veces uno también se cansa. A veces hace recorridos más grandes que otros por la posición. Entonces, son cosas que vienen así, pero nada. Pero creo que el equipo siempre entrega al máximo. Siempre salimos todos hasta con la última gota de su gol que no tenemos entregada. Y eso es bueno. Solamente que a cada punto la humedad a veces corre mucho. Porque la humedad que se siente en el estadio es bastante. Y el desgaste. Y a veces cuando vas perdiendo te toca hacer el doble. Es desgaste para empatar. Y más que estamos de local. Entonces, nada. Son muchas cosas que vienen al caso. Pero nada. El equipo creo que lo veo bien. Para lo que se viene. Y para lo que queremos nosotros aspirar, que es al título. ¿Qué pueden esperar del rival en turno? Un equipo que llega ya sin el entrenador. Lo cesaron en la jornada pasada. Llegar con un técnico interino. ¿Qué pueden esperar del rival en turno? Nada. Que va a venir a ganar. Va a venir con muchas ganas y muchos deseos de hacer las cosas bien. Porque es un equipo que tiene que estar arriba por esos jugadores tan grandes que tienen. Por la historia que tiene Cholos también. Y nada. Ellos no van a venir a regalar nada. Nosotros, si Dios quiere, ganamos. La gente va a decir, ah, es que estaba de última. Es que ya estaba sin técnico. Así van a hablar. Pero si perdemos van a decir, ah, pero es que ellos como iban de por allá abajo y les ganaron a Monterrey, que no sé qué. Entonces, tenemos que hacer respetar nuestra casa y sabemos el rival que tenemos al frente. Yo creo que ellos quieren terminar de la mejor manera. No quieren terminar de esa forma, de pronto en la que están. Y creo que va a ser un partido para disputarlo bien y para que gane mejor. Obviamente, Dios quiera que nosotros sea a favor. Este, este, este historia que tiene Cholos no es muy grande, pero aún así ya ha considerado un título de armado de turco. Se han enfrentado para ellos, sin Cholos, 8 ocasiones, 4 meses de parte, 4 de 3 de Monterrey, 2 de 3 de Monterrey, 2 de 3 de Cholos. 2 de Jolos a favor, 2 en contra, para los 2. Este, vienen nuevos técnicos, surgidos de Monterrey. Conocen a la actitud de Monterrey. Ahora, obviamente, difícil ese juego y, obviamente, las estadísticas ponen ahí a Paribas, son puntos donde, donde nos vean que son juegos muy parejos. ¿Cuántas individualidades aquí de ustedes, en el club, en el club, en el club, en el club, podrían ser la diferencia de este partido? Bueno, la verdad, ni estaba enterado de eso. Pues, es bueno saberlo, porque también eso es algo que puedes quedar en la historia de Monterrey. Cuando pasa esas cosas así y ganar un partido, la gente, ah, le ganamos cuando habían 12 goles, que habían eso. Entonces, es bonito, pero creo que las individualidades no van a venir de pronto a flote en el partido. Tenemos que estar antes muy compactos, muy unidos y saber de que si tengo para meterla, pues, obviamente la puedo meter. Pero si tengo al compañero mejor perfilado para meterla, sea el que sea, pues, que la meta él. Obviamente, la individualidad es, eso fluye. Porque, de pronto, si estás en el área y haces una jugada y te meleas dos jugadores y queda frente al arco y la metes, pues, es una virtud de pronto tuya. Pero, nada, tenemos que estar antes más unidos, más compactos, porque este partido va a ser bastante difícil. Y lo que tú dices, ellos no van a venir a regalar nada y no quieren de pronto decir, ah, no, ya Monterrey lleva tres partidos ganados y empatados. Entonces, eso también va a ser, ellos también están pensando.